Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como seamos Max Verstappen, devela el problema que provocó su abandono en el reciente Gran Premio de Australia y bueno, como seamos el piloto neilandés, actual tricampe mundial, tuvo que abandonar en el quinto giro de la competencia no pudo igualar su récord de 10 triunfos seguidos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el neilandés, uniendo a Hassel Bélgica, tricampe mundial Max Verstappen se vio obligado a abandonar en el giro número 5 del reciente Gran Premio de Australia luego de que empezara a salir humo en la parte posterior de su coche, de su monoplaza RB20 y bueno, Max Verstappen podía igualar este domingo su récord de 10 triunfos consecutivos pero el problema que tuvo en su coche lo evitó y provocó el primer abandono del piloto neilandés oriundo de Hassel Bélgica en dos años y bueno, el último también fue en el Gran Premio de Australia en Melbourne habían pasado 43 grandes premios entre una retirada y otra y bueno el vigente campeón mundial mantuvo su ventaja en la salida pero pronto informó que un mal equilibrio pero pronto informó de un mal equilibrio en el manejo de su monoplaza de su coche bueno, el madrileño Carlos Sintiuno lo adelantó en el segundo giro y poco después comenzó a salir humo en la parte posterior de su monoplaza Red Bull y bueno, hasta ahora los datos podemos ver que tan pronto como se apagó la luz el freno trasero simplemente se atascó, eso aseguró Verstappen al medio Skysport y bueno la temperatura siguió aumentando así que era básicamente como conducir con el freno de mano opuesto y por eso ya sentía que el coche era realmente extraño el conducirlo en alguna curva fue muy ágil durante las vueltas a la parrilla el coche estuvo realmente perfecto, estaba muy contento con lo que estábamos haciendo pero si un freno está atascado es una ayuda eso aseguró para añadir el piloto holandés y bueno a medida que el humo se fue intensificando Verstappen tuvo que reducir la velocidad y se vio obligado a entrar a la zona de Pits y bueno, a la entrada de los boxes se produjo una pequeña explosión en la parte posterior derecha de su coche, de su monoplaza y el monoplaza, el coche RB20 tuvo que ser rociado con un extintor de incendio mientras Max Verstappen iba saliendo y bueno, el piloto oficial de Red Bull Racing fue preguntando acerca de la causa del problema que provocó su abandono y bueno, aún no lo sabemos aquí, o sea, aún no lo sabemos ahora vamos a comprobar de dónde viene sí es triste, pero sigue teniendo un deporte mecánico este tipo de cosas siempre pueden suceder pero es una pena porque teníamos la oportunidad de ganar eso respondió el mismísimo piloto holandés y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado